¿A qué se dedica tu papá? Me quiere mucho, juega conmigo, es chistoso siempre y me hace reír. Mi papá me compra juguetes y golosinas. Él es un superhéroe y nadie es más fuerte que mi papá. Mi papá es fuerte, le gana Superman. ¿Quién es mi papá? Él sale en los carros grandes, recoge la basura, él es el mejor. ¡Sí! ¡Es más fuerte que Hulk! Sí, porque él espanta a los fantasmas, me carga en su espalda y me hace volar. Sí, porque me ayuda cuando me molesta. ¡Gracias por cuidarme! ¡Gracias por ser mi amigo! ¡Gracias por tu esfuerzo! ¡Gracias por ser mi superhéroe favorito! ¡Gracias por ser el mejor padre del mundo! ¡Gracias por ser Emaseo!